Hola de nuevo, soy el Grunchon y vamos a continuar la misióncilla G por aquí nuevas Anteriormente hice dos o tres misiones y la última fue captura de la bandera si me equivoco Creo que es dominación o alguna cosa de esta rera, vamos a ver Exploradores Axon han sido descubiertos ocultándose en los túneles y hemos seguido sus movimientos Hasta una base central de operación Las órdenes son simples Esto es un poco río, ¿verdad? Ha llegado la hora de la verdad, el armamento Este es nuestro núcleo de energía, nuestro trabajo es proteger nuestro núcleo rojo y destruir su núcleo azul Enlazar núcleos Y aquí ya empiezan a haber vehículos, si no me equivoco Un plan muy simple, tomad el nodo del medio, volad su núcleo y estaremos en casa para comer ¿Qué hay para comer, de todos modos? Tengo una vaga idea, ¿más fideos? Lo que creo que voy a hacer es bajar el volumen de las voces Porque en el anterior vídeo vi que se le publica así más a la voz del juego que a mí Una cosa que tampoco mola la... Vale Así, ya está Ahora Vale Y para esta Y para esta Yo voy a pata Y no suelo usar demasiado vehículo Mira, ya está Ahora hay que petar esto Y hacerlo Para protegerlo hasta que se crea un escudo alrededor Ahora lo bueno es que una vez que tenemos el de en medio se puede atacar el siguiente, es como el enlazar Y aquí ya vienen los pesados, ¿no? Ataca el núcleo enemigo El núcleo azul está siendo atacado Vale, ya están atacando a la basta Vamos a ver qué tal Este modosco me parece un tanto pesado ¿Qué es? Se va con vehículos pesados Estás como en dominación Es el antiguo un real ya está Este es demasiado bestia Además tienes que ir como enlazando En el otro era 5 o 6 segundos Y ya lo tenías Lo tenías como tuyo Y tenías que tener todos los puntos Todos los puntos de duro aquí Este es más rico de rico por ejemplo El núcleo azul está asegurado Vale, mierda Me han pillado el en medio Si no tienes Si no tienes el núcleo azul en medio No puedes atacar la base de medida Es lo malo ¿Son asegurados? Ah, no, me están pegando el en medio Vamos para allá Nunca he pedido esto Vale ¿Vehiculo? Matanza indiscriminada Doble muerte Vale ¿Vehículo? Atopello y fuga El núcleo azul es vulnerable Atapeca el núcleo azul Conducción agresiva Vale, perdón Eh, para mí no se puede pasar con vehículo creo Ya que voy a ir a atar No es seguro El núcleo azul está siendo atacado Ahora estoy derribando Mientras tengamos el desmedio Claro En el momento El núcleo azul está siendo atacado En el momento En que nos revienten el desmedio Vale, nos han pillado el desmedio Nos han derribado el desmedio Y por eso ya no hay El núcleo rojo es vulnerable Ahora vienen a poner tabazos Los pesados Con menor A ver Vamos de nuevo a atacar el desmedio A hacer lo nuestro Y a volver A coger y poder atacar su base A ver Hay que lo de aquí Yo veo que mientras le están atacando Vale, ya está Pero es que Mientras le estaban atacando Estaba yo Estoy mirando la vida Vale, ahora A núcleo enemigo Eso es una puta Porque Si te los quitas del medio Los envías Directamente Al núcleo principal Es lo malo Es como que Los tienes que dejar Sin cargártelos Y venir tú a Sacar a ti Aquí a la base enemiga Porque si no No puedes Lo respawnea Bueno, ya está 59 puntos Estaba por puntos Eso sería raro Imagino que por muertos y tal Vamos a hacer otra misión Otra vez Otra vez Otra de estas Esta es más pesada Esta es más pesada Porque hay otro núcleo Más lateral Y es un mercado Y tal Esta es más grande Aparte Vamos a coger la esfera esta Es casi lo mismo que antes De ir enlazando Pero aquí Si me equivoco Tiene hoverboard Es que es una especie Bueno para ti Lo bueno de el hoverboard Es que no puedes disparar Mientras vas en él Va muy bien como vehículo Pero no puede Coger Mira, mira este Y esto va a ser Suicidarte con la bola Pero paso A lo mejor Mete aquí Campeando a que venga Esfera roja recogida Llevemos esta esfera al nodo El núcleo rojo está siendo atacado Esfera azul recogida El núcleo rojo está asegurado El núcleo azul es vulnerable Ataca el núcleo enemigo Esfera roja recogida Esfera roja arrojada Yo me he quedado aquí Balanza indiscriminada El núcleo azul está siendo atacado El núcleo azul está siendo atacado Esfera roja recogida Vale Ataca el núcleo enemigo Portador de la esfera enemiga entrando Así que vamos allá Voy a bajar ya porque No me tumben El núcleo azul está siendo atacado Portador de la esfera enemiga entrando Esfera roja arrojada Esfera azul recogida El núcleo azul está gravemente dañado El núcleo azul está asegurado El núcleo rojo es vulnerable Esfera roja destruida Esfera roja recogida El núcleo azul está siendo atacado El núcleo rojo está siendo atacado Entrando, el núcleo azul es vulnerable Ataca el núcleo enemigo Portador en la esfera enemiga entrando Está muerto A ver El núcleo azul está insegurado El núcleo azul es vulnerable Matanza indiscriminada Doble muerte Esfera roja recogida Vale, me están disparando no sé de dónde He poniado en la cara El núcleo azul está insegurado Portador de la esfera enemiga entrando El núcleo azul es vulnerable Esfera roja recogida Ataca el núcleo enemigo El núcleo azul está seguramente dañado Esfera roja arrojada El núcleo azul está en estado crítico Esfera roja recogida El núcleo azul está en estado crítico El núcleo azul está asegurado Esfera roja arrojada Esfera roja recogida El núcleo rojo es vulnerable Aquí la voz de juego te vuelve loco El núcleo rojo está asegurado De hecho lo voy a bajar Me está dejando loco perdido Está demasiado Vale, el volumen de la volumen de la... Ambientes... Volumen de la volumen de bajar más tipo anuncio desactivado hay que ir directamente a la base enemiga a destrozar nos queda nadie menos mira esto, mira esto hombre ya ya está casi a la borra ya ha reventado a 68 puntos no está nada mal pues nada ya continuaremos de momento dos misioncillas más y bueno aún queda bastante para la recta final del juego tampoco es demasiado largo en exceso pero bueno sobre todo el final se hace pesadito la verdad pesadito en fin nos vemos en el siguiente vídeo